Trabajar en conjunto son años difíciles económicamente, socialmente para la Argentina. Necesitamos entre todos, de nuestra parte, los concejales, la mayor grandeza posible para pensar siempre en el bien común, en el bien de las personas, en el bien de la comunidad. Y eso requiere trabajar con empatía y trabajar con mucha madurez. Hacemos los mejores y los mayores esfuerzos posibles para seguir administrando, para poder seguir brindando servicios de calidad. Lo que le está afectando a los vecinos, a cada uno de ustedes, a cualquiera, hoy en día, le pasa al municipio. Hoy tuvimos el inicio del periodo legislativo aquí en el Consejo Deliberante de San Fernando. La verdad que muy contentos con el periodo que inicia, con el discurso de nuestro intendente. La verdad que un discurso de un repaso muy completo de todo el 2023, con números impresionantes en la gestión, obras, servicios. Vamos a trabajar este año en el Consejo Deliberante para, como siempre, darle las herramientas al Poder Ejecutivo para poder gestionar de la mejor manera y como el vecino de San Fernando nos impone. Queremos que el presidente llame al lado, convoque, plantea. Es un proyecto muy individualista, no para él, sino para el ser humano en sí. Que no te importa el que está al lado y yo no quiero vivir en un país donde no te importa el que está al lado.